Va volando bajito y va cantando Lleven sus chiquitos, con su chiquita Lleven sus chiquitos, la felicidad Paloma bonita, póngame tu sabrosa maranquita Paloma bonita, póngame tu sabrosa maranquita Paloma maranquera ¿Y qué hace usted por fuera? ¿Y qué hace usted por fuera? Me coge el refrío, se bota el refrío Me coge el refrío, se bota el refrío Paloma bonita, póngame tu sabrosa maranquita Paloma bonita, póngame tu sabrosa maranquita Otra vez Paloma maranquera ¿Y qué hace usted por fuera? Me coge el refrío, se bota el refrío Me coge el refrío, se bota el refrío Paloma bonita, póngame tu sabrosa maranquita Paloma bonita, póngame tu sabrosa maranquita Abranos la puerta que estamos tocando Con las palomitas, con las palomitas seguimos paranteando Buena, 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 llevando felicidad Paloma bonita, paloma bonita, paloma bonita Y qué hace usted por fuera? Sí, me coge el refrío Me coge el refrío, se bota el refrío Me coge el refrío, se bota el refrío Paloma bonita, póngame tu sabrosa maranquita Y me coge el refrío, se bota el refrío Paloma bonita, póngame tu sabrosa maranquita Sabrosa Paloma maranquera Paloma maranquera Y qué hace usted por fuera? Y qué hace usted por fuera? Sí, me coge el refrío, se bota el refrío Paloma bonita, póngame tu sabrosa maranquita Paloma bonita, póngame tu sabrosa maranquita